hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal darchiquenocho y a este capítulo 115 de los 7 pecados capitales y dios y los 7 pecados bien bueno ya que se me va tío bueno chicos más va a ver será bueno se va a ver ahora que van a actualizar porque hoy es martes y los martes siempre actualizan etcétera 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 como ya sabéis y bueno ya me informado de todo lo que trae esta actualización como siempre suelo hacerlo siempre el mismo día para darme siempre la pues la sorpresa y para empezar va a meter un banner nuevo en el que va a estar ojo al dato va a estar el siguiente un galán vale y aquí viene lo bueno un escáner rojo que quiere decir esto que ese escáner está bastante tocho y hay que conseguirlo vale pero 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 no os preocupéis porque ese banner los dos personajes tanto el galán como el escáner son dos personajes de la coin show es decir de la tienda de monedas para lo que meter a los dos ahí cuando pues cuando acabe el banner pues pasará una semana o dos o lo que sea y lo acabarán metiendo el problema es que escáner vale va a valer siete monedas o cinco digamos en rebaja y galán ojo que me lo jodido ese no volver siete se va a ver diez monedas vale diez moneditas así porque sí o cinco supongo que o bueno cinco no serás número dos siete en rebaja si espera que salga en plan rebaja vale eso para empezar después han metido como podéis ver aquí ya el evento de verano vale el evento de verano y también ha metido al boss merlín vale o sea que ojo al dato que está esta actualización viene cargadita de cositas y pues eso lo más interesante básicamente pues es el banner este como decía pero si no queréis tirarle no lo hagáis porque como decir son dos personajes que va a estar van a estar en la tienda de monedas vale cuando pase el banner pues se acabarán ahí entonces podréis pillarlo sí o sí los dos vale entonces ya como queráis lo que sí he visto que aparte esos dos personajes el resto del banner es una puta mierda todo no son personajes que sean muy allá la verdad así que yo personalmente no recomendaría tirarle a ese banner lo vamos a mirar en profundidad pero yo creo que no a no ser que os falten casi todos por unos cuantos personajes queréis sacar alguno pues mira pero si no no vale la pena vale esto es el nuevo pase como podéis ver de esto es porque el evento de verano puedo decir y estas pases hitos que están cantando 5 vale esto sirve para intercambiarlo por armas y r armas y r solo armas no vale traje no sólo armas vale armas para todos los personajes y r todos personajes prefiero de los siete pecados y tal vale nos van a dar 51 cada día y luego creo que en un evento que hay de verano que lo vamos a hacer seguramente podemos sacar creo que tres o más me parece entonces un total de 8 si no recuerdo mal vale luego aparte pues nos van a dar diamantes y demás y partes de la taberna vale que estas cosas pues hay una en concreto no me acuerdo cuál es creo que es esta última esta es no sé una de estas aumenta el porcentaje de conseguir pendientes ssr en el fuerte fallgres para ser lo que conseguiríamos se aumentaría a un 20 por ciento la probabilidad vale de estar a un 8 o así pues aumentaría un 20 por ciento no creo que dan 12 por ciento lo que aumenta pues más el 8 que tenemos pues sería un 20 por ciento lo cual quiere decir que cada digamos de cada 10 veces pues dos de ellas te va a dar un pendiente lo cual está muy bien cada cinco veces tienes asegurado un pendiente ssr vale o sea que mola mucho eso no sé qué parte la creo que de esta no sea una de ellas vale así que mola entre todos los días obviamente que aprovechar este evento full así que a tope vale eso para empezar esto sí que como siempre y ya digo han puesto el evento de verano este es el banner nuevo que son estos dos personajes y vuelvo a decir ambos personajes aunque ponga aquí que esto es mentira aquí pone los nuevos se añadirán a la tienda de monedas o la a la retirada de los demás esto olvidaos vale se van a añadir los dos a la tienda de monedas vale este va a costar siete monedas 5 en rebaja y éste va a costar 10 monedas 7 en rebaja no sé por qué han puesto este tío tan caro por cierto de los dos galán el que está ya y este el mejor es el que está ya o sea este es peor así que el que que este personaje el si queréis usar un galán el bueno ese es el otro vale este no así que éste lo podéis conseguir pero que ya digo que no no lo vais a usar mucho más usar más al otro si queréis usar un galán vale este escano si este escano está bastante roto es muy bueno así que ojo al dato que este escano mola la cosa es que vuelvo a decir no vale la pena tirar a este banner según he visto vale porque los personajes que te ponen con estos dos vale pues eso y como van a ir de la forma la tienda de monedas vale más la pena esperar a que lo pongan en la tienda monedas y los conseguís ahí ya está pero bueno aquí está el boss merlín le echaremos un vistazo porque hay que conseguir su ropa y ahí dan cosas muy importantes pues para bueno objetos no y tal que nos van a venir muy bien sobre todo cuernos de demonios eso que no hemos quedado sin ellos y cosas así y que más que más os tengo que decir que han puesto nuevo aparte de mirar la taberna la han cambiado como podéis ver hasta en plan evento verano han puesto todo muy pues de peraniego y que más han puesto a ver que recuerde han puesto lo de galán como se decía con el pase este de galán escáner que es súper importante han puesto bueno los tickets estos para intercambiarlos por armas uer que ahora vamos a enseñar dónde se consiguen vale no os preocupéis también mi dinero cerdo oye y me hice y mi cerveza han quitado el barril de la cerveza de aquí o qué ahora que han puesto un grifo han puesto un grifo han quitado el barril han puesto un grifo tío no me lo esperaba es que digo no está el barril si había un barril la hostia era grande ahí me han cambiado pero está bien eso han cambiado en el tocadiscos mira una almeja ahora es que es todo de verano ya digo bueno ahora se enseño el resto de cosas no os preocupéis que no me voy a dejar nada lo importante las cosas que estoy diciendo vale no creo que tenga equipo para romper pero como no estoy seguro para echar un vistacillo si rápido a ver así que tengo para romper esto esto y esto y esto y creo que ya está pues si vamos a romper esas cuatro cosillas estupendo a la muy bien gracias ya vale esto es cosilla que por aquí no bueno aparte de los tickets y demás que nos dan ya digo estos tickets os sirven para ir a la tienda que tenemos que ir a paquetes peones son los paquetes nuevos que te valen dinero vale o sea no voy a comprarlo ni de coña pero bueno nos tenemos que ir aquí a la tienda de tesoros sagrados que es donde está la tienda de pues de este señor vale de los objetos de las skin y todo ese rollo vale que están aquí pero estas son las esquinas de verano nuevas si queréis las estas que estas skin hay que comprarlas vale si entramos veréis que me va a pedir veintitantos pavos y va a comprar quien yo me sé pero bueno aunque mola un montón la verdad pero no voy a gastarme 27 pavos en esto cuando con 27 de hecho con 10 pavos más me puedo comprar el gozo tesora mira play 4 así que es una gilipollez vale no voy a gastarme ese dinero en mi coña pero si nos vamos a las armas vais a ver que entramos en lo que sería el menú de armas nuevas de verano que son estos que veis aquí que pone evento 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 vale todos los que pongan evento esto no por ejemplo sintáis aquí obviamente esto os va a pedir gemas pero si vais a los que pone evento 35 no eran más aquí están los otros veis por ejemplo la espada de meliodas si entráis aquí veis os pide un ticket de estos que nos han dado vale yo tengo uno ahora mismo si le doy podría cogerlo pasame a esperar pero a tenerlos todos para los ocho tickets que lo quedan y cogeremos todas las armas y ya está vale así tenéis aquí los intercambia es creo que son ocho si no recuerdo mal no estoy seguro en mucho caso pero creo que sí o son más tío no me acuerdo es que hay un montón de tener porque hay tres seis siete ocho nueve diez pues hay más no sé yo si lo mismo lo podemos con todas por aquí tres más no sé hay cinco más aquí no sé de todas formas cogeremos las que veamos más útiles la verdad las de los dos los siete pecados y yo sí obviamente pero lo que ya veis que me refiero que se consiguen así vale no hay muchas más como 10 o así tampoco hay muchas más como de vento como estáis viendo entonces cuántas y en total a ver cuántos hay a ver hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce 13 14 y 15 16 17 armas de evento nos van a dar ocho tickets creo no creo menos en 17 así que elegir qué personaje queréis conseguirlo y ya está yo personalmente consejo meliodas bueno los pecados vales básicamente de siete de ellos los pecados y el último ticket que os sobraría pues son siete pues el último a elisabeth o el cerdo o yo que sea algún personaje os dedicó por ejemplo que esto ve que tiene arma podría ser interesante vale después aquí han puesto aquí en la tienda de oro para el que no tenga el hacha de escano rita recordáis la racha de escano que pusieron un evento que yo me lo saqué pues lo que no os tengáis y por un casual no lo conseguisteis vale aquí va a aparecer vale aquí igual que está el cofre pues aquí va a estar ahora mismo ese hacha para que lo podáis comprar por 10 monedas de oro vale de éstas así que todo el que no lo tenga que lo pille porque es importantísimo sobre todo si tenéis escano porque es una nueva para escano urr y hace mucha pupita así que pilladlo vale yo a mí no me sale porque ya lo tengo vale por eso digo que mucho cuidado con eso los que no tengáis pilladlo porque es importantísimo vale dicho esto y habiendo reclamado lo que es reclamar de por qué me dice que hay algo nuevo aquí el que a la tirada del cerdo vale vamos a hacerlo un momentillo dicho esto y repartir a la gente no os preocupéis ya digo no enseño el resto de cosas falta poco no hay mucho más yo os he dicho lo más importante se podría decir de lo que hay que pasa no tengo sitio que a que yo no puedo ir a nadie lo siento tío tío tope nos a ver hay que entrar aquí espérate nos van a dar un cofre hostia un ticket de pase 2 de la parte 2 uuuh qué bueno esto lo esperaba qué bien pues fantástico para nos van a dar un cofre de estos típicos de contraseña que es ésta vale que se llama caja de secretos del pecado del león no os preocupéis os voy a decir la contraseña porque ya la sé es muy sencilla es muy simple esta vez ya digo me informan con 17 diamantes que me informó bien antes de esto de grabar el capítulo precisamente para evitar esas cosas de me falta y casi tengo esto a tope me falta la contraseña pues eso vamos a abrirlo la contraseña es muy sencilla es tiene sitio a ver venga comida hay que darle para esto vamos a usarlo ahora mismo pero vaya vale voy a abrir estos cofres que los dejé para abrirlo con vosotros hoy estos son ya sabéis objeto para subir de estrellas a los personajes así que son muy útiles porque todos formar los perfecto el último y este cofre nuevo nos va a dar cosillas bastante interesantes no es que no vaya a una cosa súper tocha pero no está mal y os pide una contraseña cuál es la contraseña vale bueno por la contraseña si es el pecado del orgullo del león que será ay dios mío que será que será que será pues es león de león lion sin sin que es pecado vale con la s esta mayúscula es importante que pongas estrés si no lo vale si ponéis león con la s minúscula no vale vale tiene que ser la s mayúscula es aceptar así y en teoría magia o sea abierto vale y el código no es válido que me estás comentando iner pero si lo puse bien a lo mejor es con la de ese minúscula el lion sin a ver puede ser que me haya equivocado yo ah pues con la s minúscula chicos la han cambiado con la s mayúscula creo que se lo han puesto porque la gente se habrá quejado y han dicho ponemos la s minúscula para más león sin vale tal cual y nos dan pues tres potis un montón de pasta 10 tickets que está muy bien tres potis de energía y un pendiente ssr no es que es un gran cofre pero bueno está bien sobre todo por el pendiente ssr y dineros y bueno las potis son bastante tochas y esto para la energía y los tickets no está mal pero como esto te dan todos los días es un montón pues tampoco pero no está mal vale dentro que cabe poco más vale esto estaría hasta ahí hemos acabado hemos reclamado todo bien ahora misiones tengo logros que reclamar de ayer porque ayer hice unas cuantas cosillas vamos a reclamar aquí dos o tres logros que tengo tres de hecho vale pues con todo esto vamos a reclamarlo no voy a llegar por poco son 40 puntos y como podéis ver estoy a nada a 45 puntos de 25 diamantes podría ponerme ahora mismo sacarlos los saco sin problemas no es mucho en la que hacer mucho para sacar aquí esos puntos de hecho haciendo esto saco ya 20 de los 45 vale si hago esto ya tendría 35 con caja 10 puntos más lo tendré como aquí por ejemplo van 10 pues ya está sabes es que es eso sí que me corre prisa mañana pasados tendré y poco más bien eso por ahí luego se me olvidó hacer la comida de van verdad porque soy súper inteligente si vamos a hacer la comida de van antes se me olvide bien a ver vamos a hacer lo de siempre la comida de la león y porque ya me la sé más que nada venga estupendo muchas gracias compañero vamos a darle de comer a van ya león y antes de que se me olvide y dónde piden los diamantes en el evento de enfrentamiento vale muy bien vamos rápidamente a van que debe estar por aquí abajo el van verde pero este no ese es el otro de éstas aquí vamos allá vamos de comer a van le damos de comer al león y le damos de comer a meliodas que meliodas tenía que haber hecho la comida meliodas vamos a hacer la comida para chetarle ya meliodas y le den el arma voy a dar de comer antes al león y con esto es suficiente vale y ahora vamos a meliodas y le falta meliodas 200 puntitos para tener ya desbloqueado esto si os fijáis veis 200 puntos vamos a hacer una de estas comidas una de las dos podrá hacer me imagino y vamos a conseguirle esto ya que estamos a ver ternera a la parrilla con finas hierbas ternera a la parrilla con finas hierbas o pudin endulzado con miel creo que el pudin endulzado con miel tengo los materiales porque va a ser con huevo y tal y creo que eso tengo seguro a ver vamos a hablar con van un momentito y veces la comida más que nada por completar ya meliodas a ver vamos a vista pudin endulzado con miel no tenerlo de la parrilla con algo era no me acuerdo para vamos a buscar el pudin pudin de miel pero yo quiero el pudin endulzado con miel ponía no o ss es que pone pudin con miel pero no pone pudin endulzado con miel me da a mí que va a ser ese porque no no hay ningún pudin más por lo que veo no es ese el pudin de miel vamos a hacerlo debería tener materiales de sobra para ese pudin ya digo dónde estás pudin de miel tienes el este por cojones vamos a hacer uno aunque me salgan dos me vale si me dan tres por mejor pero vamos con dos me vale ultra éxito cinco pues ya está tampoco con dos me valía vale espero que sea palmeriadas que a lo mejor no a lo mejor me equivocado y no es el de las mediadas que puede ser a lo mejor podían las palmeriadas vale pues chicos máximo ahora me desbloqueo esto y mediados 60 un poquito más estadísticamente hablando porque mandado el objeto este ssr el gorro este de samurai raro un gorro de samurai que lo vamos a ver por supuestísimo a ver cómo es no se le va a poner ni de coña porque no le pega pero lo vamos a ver hoy dios mío qué cosa más fea sea con la armadura que yo me refiero a lo mejor con otras ropas si tuviera una ropa en plan samurai o por el estilo que alguna habrá me imagino alguna habrá para que le vaya bien con ese gorro mira esta lo mejor que es un poco en plan así china y tal a lo mejor el gorrito si le vendría bien para esta va a ser que no de hecho creo que la única que le esto es horrible vale pues ya tenemos este tío yo digo con su de esto al máximo la comida esta parte para mediodas es para alguien más para mediodas vale pues tengo otros medios por ahí supongo que darle de comer verdad alguna obra se que este medida está full y creo que éste también está ya con la de su entera llena puede ser no no este no este es el que el otro venga pues a este hay otro me dio das que también lo tengo lleno en la afinidad así que a partir de ahora le damos a este la comida ya está muy bien vale pues esto estaría mañana le dará cervezas a esta mujer porque esta mujer ya le falta poco para acabar con ella quiero quitarme esta tía encima cuanto antes veis le queda bastante poco así me la quito ya encima y me voy a la otra diana de kung fu que es así que me interesa conseguirle el objeto que está también no pero principalmente la otra porque la que voy a usar más entre con ellas vale después de todo esto vamos a seguir con el tema de la actualización vale como decía han metido pues todo lo que os he dicho vale y han metido aparte de los pases estos que intercambiamos por amas ur han metido un evento de intercambio esta ruleta hemos sacado ya ya sabéis en tres días se quitará por esto lo hagamos pero han puesto ahora un evento de intercambio bueno esto también lo han puesto bueno esto estaba ya creo que no lo he hecho todavía tampoco esto lo que me enteré a ver si hago esto por los pendientes ssr maneras pero han puesto un evento de intercambio que su voz será este objetos de aumento no esto es no esta es la información vale estos son los tickets que han puesto nuevo de la tienda esta de intercambios nueva que es esta vale si vamos a ir debería mandarme a no esta no es es la otra donde estás tío va a estar al tienda de estar aquí no atiende intercambio aquí esta vale de los tickets de estos de verano si vamos aquí está vale estos tickets sirven para intercambiar pues por objetos como siempre vale que tiene este pase de bueno estos intercambios que son bastante tochos porque son cinco pendientes ssr vale tenemos aquí también el ticket sr lo que pasa que fijaos que son diarios vale o sea uno al día es decir que durante cinco días tenéis que conseguir pues intercambiar esto y cuidado que tenéis 19 no cuando te encuentras ahí tío hasta el día 21 tenéis tenéis casi todo el mes básicamente pero tenéis 15 días ponemos a menos unas dos semanas vale más o menos para con reclamar todo lo que hay aquí y mucho cuidado que algunas cosas de estas como decía son diarias por ejemplo esto es diario es uno al día esto sólo te dejan dos al día vale esto es infinito así que puedes intercambiar los 20 esto igual vale pues eso mucho cuidado con las cosas que te piden que es una cual día o dos al día eso hay que reclamarlo lo primero vale el resto ya podéis hacerlo luego pero estas cosas que no se os olvide hacerlo diariamente porque como se os pase no lo conseguís vale luego tenemos aquí en desarrollo 2 pues potis de experiencia cofres de estos etcétera etcétera van hay muchas cositas tochas este evento os animo fervientemente a que lo completéis 100% porque dan cochas bastante buenas veis esto también es bastante interesante es que no es que sea lo mejor del mundo puedo decir pero es bastante útil y sobre todo las partes de la taberna que estas cosas nos pueden dar ventajas sabéis que están más partes de la taberna bastantes además como 56 así que cogerlo todo es importante vale estos pases donde se consiguen pues en cualquier zona vale porque aquí lo ponía aquí de hecho veis podéis conseguir al día ojo 50 al día vale o sea que eso donde en donde queráis porque es tanto en escenarios gratuitos como en el fuerte 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 como el de batalla de jefe como enfrentamiento mortal vamos básicamente casi todas con casi todo el juego así la mente donde os aconsejo que lo ferméis en el fuerte forlores vale siempre en la misión la que queráis pero la que sea más baja de energía la que te pide 4 de energía porque porque si no gastáis tanta energía es cierto que los premios que van a dar son más mierdas pero vais a conseguir los 50 a ti que sin gastar tanta energía vale porque porque sin 4 por 50 que serían vale estamos hablando de 200 200 de energía vale pues eso con 200 de energía que yo tengo 126 pues con 200 de energía os sacáis haciendo la misión de 4 de energía los 50 tickets diario vale hacéis eso todos los días y os sacáis los otros 50 tickets y así completáis el evento lo más rápido posible y una vez que lo completé lo quitáis de encima y a otra cosa mariposa no puede decir alguna manera esto ya estaría ya no hay nada más que decir aparte lo único es el tema del boss de merlin los merlin no ahora vamos a echar un vistazo yo digo pero aparte también vamos a mirar el tema de la tirada que vais a ver lo que os decía de que es una puta mierda han quitado el banner ahora mismo si veréis ya no está el banner de meláscula ya no está vale veis qué ha pasado con esas dos melásculas que yo le he tirado un montón y no lo hemos conseguido ya sabéis que tiramos un montón para conseguirla y no conseguimos pues bueno una de ellas va a estar en la coin shop que es la roja que es la buena la que queremos fuera la zona como una va a estar en la tienda con la tienda de monedas vale así que la sacaremos y la otra va a acabar en el pase 2 este de aquí os dije que aquí van a meter una máscula recordáis dije aquí van a meter una meláscula pues eso de hecho ya está puesta mirad la azul veis aquí está la otra la roja va a estar en la tienda de monedas vale cuando no sé la semana que viene o la siguiente vale pero estará para que lo sepáis ya os he dicho que este pase van a ir metiéndole gente de hecho el escáner nuevo que bueno no los otros dos van a la tienda de monedas pero como decía van a meter van a ir metiendo aquí personajes bien vamos a ir ahora al el banner de escáner nuevo y calan todos los personajes vamos a ver qué personajes hay fijaos fijaos aparte de estos dos que son los buenos obviamente tenemos las tres egisabed que me tenemos aquí la jericó está muy bien pero la podéis pillar en la tienda de monedas ni siquiera gastando las monedas buenas y no las de oro o sea que me lo mismo para estos fijaos los personajes este sí es 8 pero también lo podéis sacar de la tienda de monedas no sé el banner en sí es una puta mierda vale no os voy a mentir es una mierda no vale la pena tirarle personalmente yo no os aconsejo tirar a no ser que os falten muchos personajes de aquí queréis sacarlos pero es una gilipollez no lo aconsejo para nada que a mí por ejemplo me falta de spirits de aquí no voy a tirar a este banner para intentar sacar a estos dos y después cuando estos dos vale estos dos los puedo sacar de la tienda de la coin shop cuando quiera cuando lo pongan puedo comprar uno y cuando pueda comprar otro vale no me ha de hecho las monedas que tengo ya las tengo reservadas para escáner siete de ellas son para escáner en cuanto lo pongan escáner se viene eso está claro y este pues cuando tenga las 10 monedas pues lo pillaremos eso os lo aseguro así que yo personalmente viendo el banner no os aconsejo que le tiréis es un desperdicio de diamantes así que guarda todos los diamantes que podáis para los siguientes banners para que va a ser mejor creedme que es que este banner no vale la pena sinceramente no vale la pena en cuanto al despil que me falta os recuerdo que está aquí también está en el pase 1 creo o en el pase 2 en uno de estos está creo que este aquí no estaba el despil no aquí no está donde estaba despil en uno de estos sitios está seguramente estará en el segundo pase o no sé un pase de estos estaba no me acuerdo en cuál era a lo mejor en el 2 aquí está veis aquí o sea que es que de hecho tengo una tira de aquí hoy vale o sea que a lo mejor hasta me toca el despil por eso digo que no vale la pena tirar al otro banner porque es que aquí os sale también es una gilipollez vale no tiréis al otro banner yo personalmente no tiréis al banner no vale la pena no vale la pena gastar diamantes para que te toquen estos personajes cuando luego lo puedes comprar aquí o venís aquí aquí cuando lo pongan simplemente es tener paciencia un par de semanas tres como mucho o así no sé y estar aquí tío estar aquí lo podéis comprar aquí comprar vale y de hecho saldrán tequimeláscula y aquí meterán luego a escáner y al otro galán para los tres personajes que van a seguir aquí los nuevos no de esta tienda de monedas por monedas de éstas claro así que no os aconsejo para nada que tiréis a ese banner porque no va a valer para nada vais a desperdiciar diamantes para nada vale a no ser que yo que sea sobre la pasta y queréis tirar pues vale pero yo personalmente no lo aconsejo dicho esto vamos al al boss vamos a probar suerte con el boss me hace ilusión el evento de verano también antes se olvide es este de aquí vale así de ese aquí a battle event que pone evento tenemos aquí y este es el evento de verano nuevo este vale estas cositas estos son los premios de un diamante y tal esto pues tanto estas cosillas que esto nos viene muy bien sobre todo estas cosas pero bueno sobre todo esto ahora mismo y es hacerlo esto es lo típico de que lo hacéis y a lo mejor pues mira quedan tickets de estos también veis teníamos nos dan 5 pues este 6 7 8 tickets y no sé si esto se abrirá pero no hay más tickets dan 8 tickets en total por eso os digo que el máximo son 8 y eran 17 no cosas así que ojo con lo que decidáis el arma que queréis coger y tal vale pues esto es jugar jugar y jugar y no lo pasamos no no hay más vale este es el evento de verano como tal y luego está el lo que sería el boss que me interesa verlo porque no lo visto no sé cómo se mata ni nada así que ya probar suerte si me mata guay si lo mato por mejor voy a probar no sé qué personaje llevar sinceramente aquí tenemos a merlin esta mujer tiene pues en la tienda no de los pues ya sabéis que este los bosses pues los matáis y tal los van dando puntos no y el farmeando puntos pues conseguís conseguir intercambiar esos puntos por cosas de la tienda lo más importante siempre es la ropa del personaje que es esta que lleva que son 240 puntos siempre es igual la del otro fue igual la de goder vamos a la 80 pues son 200 más 40 por 240 puntos lo otro importante es esto estas piedras hay que conseguir la y ojo ojo que a partir de en el boss anterior no pero a partir de este vos por lo que veo lo han puesto todo diario veis uno al día tres al día uno al día veis la cosa es conseguir todas estas cosas diarias sí o sí las que ponen diario en las que no pues nada está por ejemplo podéis conseguir todas que queráis están muy buenos premios pero lo que pone diario que conseguirlo sí o sí porque si no se acaba el evento y luego os quedáis sin ello vale así que mucho cuidado lo primero obviamente que conseguir es la ropa y luego ya el resto bien eso para por ahí voy a intentar matar a merlin no sé cómo lo voy a intentar voy a probar no sé cómo es el boss no lo he visto no sé qué personajes usar contra el boss no tengo ni idea vale no sé qué hace no tengo ni para joler idea de qué hace esta tía vamos a probar gasta 20 de energía es verde tenemos con el equipo que llevo ahora son dos rojos tenemos ventaja pero bueno seguramente te dará cosas no sé que ahora vamos a verlo me imagino que aquí lo puedo ver o no sé vamos a ver qué hace esta merlin el equipo recomendado es este el que te recomienda el juego y el escándalo rojo que no tenemos obviamente pero tengo el verde que bueno para lo que vale a ver en la primera fase este pues para merlin con estos dos compañeros y tal y vamos a ver qué nos hace lo primero esta merlin lo que hace es que inflige un daño equivalente a 120 por ciento del ataque sobre un enemigo y consume un orbe del medio de movimientos definitivos es decir que no va a estar puteando todo el combate para conseguir especial de escándalo por ejemplo va a ser bastante jodido infringe un daño equivalente a 140 del ataque sobre un enemigo provoca envenenamiento durante tres turnos la básica madre mía ok y encima daño adicional equivalente a 50 esto es el daño un 50% oportuno por el veneno sabes eso así después tiene esto que esto que es perfecto que era una barrera alrededor de todos los aliados equivalente a un 200 esto es la pasiva de ella y luego tiene el especial que deshabilita la habilidad ofensiva durante dos turnos muy bien o sea no podemos atacar durante dos turnos genial y aparte de esto que esos los ataques vienen las cositas chungas a ver usa cubo perfecto como última habilidad cada tres turnos que bien o sea cada tres turnos se pone el codo perfecto que se sube la defensa y todas esas cosas que bien tiene un ataco una vez más reduce un 40% las estadísticas defensivas por aliado batido o sea que si me mata un personaje me baja un 40% la defensa genial genial si me mata dos me baja si me baja la defensa de un 80% y así que bien que bien aumenta el ataque un 10% si la suma de los medidores de movimiento definitivo de dos enemigos es mayor de cinco orbes es decir que si los enemigos tienen muchos orbes un 10% más de ataque fantástico aumenta el daño infringido a atributos ventajosos un 300% vale o sea que si ella es verde revienta a los azules no creo que era o a los rojos no a los azules no pues sí pues lo revienta o sea que no podemos meter personajes azules creo aumenta el daño infringido a demonios esto quiere decir que si metéis a meliodas demonio os revienta que bien y si metéis a galán os revienta un 300% más de daño es una locura o sea que los mandamientos contra esta mujer va a ser que no y meliodas creo que tampoco produce un 80% el daño recibido de contraataques por si metes a meliodas que nada y inmune petrificación aturdimiento congelado vale no se le puede hacer nada de estado genial y esta es la fase 1 y en la fase 2 que es la fase jodida de verdad se pone aún más tocha no infligo un daño equivalente al 120% deshabilita las habilidades de recuperación donde esto para curarnos con elisabeth va a ser una putada tenemos que congela un enemigo que bien lo de siempre pero siempre que congela un enemigo e infligo un daño adicional equivalente al 80% del año recibido sobre el objetivo congelado durante un turno que bien y el especial pues deshabilita las habilidades ofensivas dos turnos lo mismo vale esto es igual igual esto que reduce un 40% los peores máximos por cada liado abatido o sea que si te mata un personaje te baja la vida aumenta un 10% las ventajas aumenta el daño infringido a atributos ventajos a vale esto es lo de eso que se revienta el azul aumenta el daño contra los demonios que ya hemos visto del contraataque por si acaso llega vivo que es mediadas pero no va a llegar y lo mismo inmune a todos que bien pues va a ser jodido haber visto lo visto no podemos meter personajes azules no creo podemos probar con este equipo a ver qué tal pero me da que nos va a reventar no hay ningún demonio no no probamos con el equipo base que llevo ver qué tal vamos a reventar fijo te va a probar venga no lo sería probar yo digo no sé cómo va esto no sé yo no he mirado nada no he visto nada no he visto qué equipo es mejor cuál es peor no sé simplemente voy a probar vale porque ya sé que a mí me gusta hacer las cosas yo no me gusta copiar las cosas de los demás me gusta ver cómo acabar con un enemigo yo y probar suerte hasta que lo consigo porque es más divertido y me parece mejor que copiar lo que hacen los demás porque eso es ser copiado eso no es jugar eso es jugar con la partida de otro así que bueno este lugar me pone los pelos de punta que hacemos aquí de nuevo parece que si el hauk no está en su salsa y yo te veo extrañamente emocionada en berlín no me huele nada bien siempre me emociono con cualquier experimento nuevo a tu no capitán claro que no cuando experimentas con algo no sólo emocionarme mucho más bien me pongo nervioso bueno cuando empezamos no vas a preguntar qué vamos a hacer me parece que resulta bastante obvio ya veo ahí sale ahí por la copia de merlin lo sabía la materia misteriosa imita a su atacante y aumenta su fuerza a través de los círculos mágicos del templo por cierto no he visto lo que hacen los dos compañeros de merlin habría que mirarlo así que he pensado que podría crear una copia de mi misma más poderosa que yo venga algo más poderoso que tú en efecto algo más poderoso que yo a la mira hoy que ropa más no me convences no sé por aquí no está mal pero aparte de aquí abajo de aquí para abajo digamos no me convences mucho y esta obra tan grande no te pega mucho tampoco por fin está listo seguro que no deberíamos salir pitando ahora es cuando esto se pone interesante huir no es una opción genial hay que morir venga moramos todos juntos pie me va a reventar fijo me va a reventar vamos a ver voy a probar yo por mi cuenta obviamente si no la mato miraré guías y cosas para ver qué personajes usar igual no vale pero más que nada porque porque no quiero perder el tiempo ya que esto hay que sacarlo diariamente y son x días y es lo que dura entonces a más mate pues mejor pero me gusta siempre intentarlo ya digo yo por mi cuenta con mis personajes mis cosas y ver qué personaje puede usar igual no vale y hacerme mi propia estrategia que es lo que me mola lo que pasa que ya digo si veo que no por mucho que lo intento no me sale nada pues habrá que buscar la manera de matarlo le saco 42 mil de poder pero vamos que me va a reventar no he visto que hacen los otros dos personajes que van con ella y eso es malo mucho porque no sé qué hacen y obviamente van a hacer cosas chungas fijo devuelve una porción de daño recibido al atacante adopta una postura durante un turno y reduce a un 50% el daño y repela un 50% el daño recibido que bien reducen 20% las estadísticas ofensivas de su enemigo y deshabilita las habilidades de ventaja y recuperación durante los jugadores estos tíos están jodidos usa postura como primera habilidad en los turnos impares usa oscuridad como primera habilidad en los turnos pares a esto lo de un 300% contra los esto y contra los demonios o sea que aquí demonios no se podemos hacer chicos aquí vale menos mal menos mal que era azul pero no estábamos seguro pero sí si metéis aquí un personaje azul os revientan así que no metáis un personaje azul nunca vale bien a ver vamos a empezar como me gusta con un escáner ahí no y que la lío uy que la lío uy que le lío ahora sí con un escáner ahí un poco ciclado a ver qué tal vamos a ver qué tal me sale a mí esta pelea de mierda me convence mucho el golpe que le da no le quita mucho pero vale parece que escáner le hace bastante pupa eso es bueno eso es bastante uy qué bueno ahora si puedo hacer otra vez el ataque con escáner vamos a tener un hacha de tres estrellas y esto recuerdo cada vez que te ataca te baja las bolitas de los especiales así que para conseguir el especial de escáner me va a costar la vida en teoría vale vamos a hacer me ha quitado esto ahora qué cabrona eres tío en serio más quita la habilidad que va a usar para chetar a este mercado en la madre que parió no puedo desperdiciar esto voy a tener que darle sí o sí voy a intentar matarla lo más rápido posible pues supongo la versión 2 será la chunga de verdad vale casi si llega a ser el de oro creo que lo mataba arturo confiamos en ti y casi arturo mierda bueno ahora la mató en el siguiente turno tengo especial descarga me voy a guardar para el siguiente turno sí o sí a no ser que me lo quite claro que a lo mejor no están atacando a a gober bastante no sé por qué no tiene ser especial todavía me jodas a no vale para chicos vamos a matar a esta mujer yo digo con el hachazo de escáner vale vamos a aprovechar para hacer así y vamos a aprovechar para hacer yo diría que así que va a ser lo mejor pues ahora va a morir perfecto voy a poner más defensa ahora para el siguiente turno aunque tengo el especial de escáner que no va a servir de mucho pero bueno porque es inmune tenía que haberlo hecho después no da igual vale ahora viene lo difícil de verdad la primera suele ser fácil de hecho no tiene problema ya he visto con el equipo que llevo pero ahora cuando ahora es cuando empieza la pérdida de verdad vale que es cuando sale la versión rota del personaje a ver a ver hola merlín muy chulo el traje desde cintura para arriba de cintura para abajo es como en plan me pongo unas mallas negras y ya está no sé que me convences y ojo que va a hacer su especial bueno tengo dos turnos bueno tengo el turno ahora de defensa así que esta gente no va a recibir mucho daño con el especial pero es que no se va a comer con patatas vale va a hacer especial de escáner vamos a meterle el hachazo de escáner de dos estrellas y vamos a tener el espadazo este dos estrellas a ver que nos sale crucemos los de otro combate a ver si lo matamos sería lo suyo no he cortado el especial bueno que es por si vemos el de merlín a ver voy a cortar media más de media vida con el especial de escáner ojo al dato ojo 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 que me la he cargado con este equipo ya pues a la primera chaval a la primera toma ya vale se ve que voy y 16 monedas lo más que te puede dar que bien colega mira todo ojo que manda igual madre mía del amor hermoso a la primera chaval a la primera tío joder soy puto amo voces a mí por favor bueno ya sabéis ya digo que esto era prueba y error ya digo si me hubiera matado lo que sea hubiera probado otro personaje me hubiera dicho mira este personaje no me convence habría que meter a otro yo que sé pues yo que sé empezar por ejemplo con con elisabeth siempre en el equipo cosas así ya sabéis pero mirad eh lo he matado a la primera con mi propia estrategia con mi propio equipo no he mirado digo no he visto nada no he ojeado nada es la primera vez que luchaba con ella he probado con mi equipo de base que siempre pues ya digo siempre me gusta probar por si acaso y vale hostia voy por el 45% en serio no me lo creo no no puede ser cuanto tengo en serio 45% really me he ganado ya todo esto en serio hostia que fuerte colega me acabo de ganar 35 diamantes madre mía del amor hermoso que me estás comentando tío en serio hostia puta en serio tío estoy flipando estoy flipando ahora mismo no sé si estoy flipando 35 de más cuando acabe el evento me llevo 35 diamantes tengo una tirada ahí vale una tirada un banner tío y bueno y un cofre de estos que te dan copas de las tochas 5 unidades de cada que me estás comentando tío hostia puta no me lo puedo creer en serio colega de verdad y cuánto pide para el siguiente en un 45% me he sacado esto tío bueno no me he sacado si me he sacado esto si me he sacado estas tres si bajo el 30 ya me saco esto ya si bajo el 15 bueno madre mía hostia puta estoy flipando estoy flipando ahora mismo 35 diamantes me acabo de sacar así del mangote por ganar a esta tía ahora de primeras y 16 puntos de los 240 bueno me pondré a hierro cuando acabe ahora el capítulo de cada vez tal me pondré a hierro a farmear esta tía todo lo que pueda para conseguir todos los puntos que podamos y a ver si consigo bajar ese 45 por ciento a a cuánto era el 40 el siguiente o al 30 al 30 creo al 30 a ver si consigo bajar al 30 me llevo esto mínimo y ya si bajo el 15 y al otro ya no veas pero me acabo de llegar 35 diamantazos así by the way sabes por matar a berlin a la primera joder bueno el equipo que llevo el mío de siempre ya habéis visto que está rotísimo por matar a esta mujer de hecho no me ha costado ningún esfuerzo la he matado sin problema ninguno con el especial de scan ahora reventáis también hay que decir voy a decir que tengo el equipo bastante roto estamos hablando de que mi equipo ya sabéis que está full de todo la única que me falta por terminar de chetar es alisabeth y lo vamos a hacer ahora mismo para que encima ya para más inri pues tener más poder aún vale porque falta esta pieza que está más 2 vamos a subir a más 5 porque tengo un montón de esto y porque puedo así que vamos a subirla y ya literalmente tengo a los personajes a full todos los tres y hay una cosa que me he guardado para el final porque digo vamos voy a probar primero matar a merlin y en caso de que no la mate lo hacía y de todas formas lo iba a explicar igualmente pero os voy a explicar una cosita que han metido que para cierto personaje es crema no lo siguiente vale venga tía no me jodas sube aunque sea un librito y así me subo el más 4 asegurado venga sube sube no vale la pena gastar aquí subid del tirón porque vais a estar fallando todo el rato así que no vale la pena más 3 he intentado subir a más 5 la pieza con todos los puntos que me quedan a lo mejor no llego pero voy a intentar estoy dejando un dineral aquí pero está bien que me subiera más 4 para que luego con los fallos que me quedan suba más 5 del tirón a ver si suerte me sube más 4 tío súbeme porfa venga va súbeme no me jodas porfa te lo pido suba más 4 tío vengase coleguita venga dos intentos más súbeme tío súbeme venga tío venga dime que sí qué pena la última dime que sube ahora porfa dime que sí sube sube qué asco verás bueno ahora subo más 4 y ya me queda subir a más 5 a ver con esto ya tengo un equipo full literal cuantito suba más 5 la pieza el equipo estará full full de todo ya lo que me faltaría ahora sería conseguir martillos para ir subiéndole las habilidades de las piezas al máximo que ya es lo que lo siguiente que haría para terminar de chetar el lo que sería el equipo entero pero subirlo a tope sabes pero eso ya va a costar más trabajo más esfuerzo y vamos poco a poco pero ya me lo conseguiré bueno pues nada pues al final me tengo que gastar aquí un pastizal pero ya está más 5 la pieza ahora chicos conseguido toma ya y ahora mí está este equipo habrá subido está a tope como podéis ver habrá subido a cuánto tenía 142.000 habrá 42.500 o así no? 43.000 como mucho supongo vamos a mirarlo 142.400 eh? más o menos va esto estaría y ahora viene el guapo que es lo que os quería enseñar que esto es lo último que quería enseñaros en el capítulo porque es muy importante y es muy tocho lo vais a ver que por cierto mando aquí algo no? a la mejora de equipo vale vamos a darle de comer un momento a Diane que si no se me olvida y luego tengo siempre un montón de comida que repartir y me da un coraje venga toma dónde está lo último que os quiero enseñar? bueno lo último que os quiero enseñar está en la taberna vale? vamos a ir a la taberna y vamos a hablar con cierto personaje cierto personaje que se llama Merlin y diréis ¿por qué hay que hablar con Merlin? porque bueno esta gente los creadores del juego han aprovechado una cosa y es que os he dicho que cada vez que actualizan meten personajes nuevos en lo del tema del equipo UR vale? a héroes nuevos entonces ¿qué personaje habrán metido de héroe nuevo en esta actualización? teniendo en cuenta que han metido un banner en el que hay un señor llamado Galan y un señor llamado Scanor jajaja ¿quién habrán metido? ¿quién será? oh dios mío pues han metido tanto a Galan como al Scanor tío es decir que ahora podemos subirle a Scanor el equipo a UR tío el equipo de Scanor que es este que lleva puesto bueno no sé cuál será obliga a mirarlo no sé cuál es la pieza pero podría subirlo a UR digamos que pongo esta ¿vale? pues si lo selecciono por ejemplo no sé si es esta la verdad es que no tengo ni idea pero bueno 12,6 9,1 supongo será esta 12,6 no sé bueno digamos que es esta me pide estas cositas ¿veis? hay que conseguir esto y un montón de pasta pero ojo que estamos hablando de que el equipo de Scanor lo puedo hacer UR entero ¿sabéis lo que significa eso? significa que el personaje se va a romper ¿no? lo siguiente ¿vale? o sea el personaje está rotísimo, rotísimo, rotísimo puedo subir, como podéis ver tres piezas ahora mismo tres piezas a UR tres piezas, necesito tres de estos pero a ver si puedo conseguir tres de estos que estos ya sabéis donde se consigue con este señor hablamos con él y nos vamos aquí y vamos a ver si tengo para tres ¿tengo para tres? tengo para tres chicos pues mira vamos allá una dos y tres que son las que puedo sacar vamos a subir Scanor las tres piezas a UR aquí ahora en directo ¡oh dios! madre mía se va a romper Scanor si ya estaba roto ahora ya está rotísimo y si le consigo los demás Scanor para subir el especial al máximo ya Scanor está vamos que se sale vamos a mirar primero ¿cuál es la pieza de Scanor que tengo que subir? no vaya a ser que me equivoque a ver ¿cuál es la que tienes equipada? Scanor primero gana tienes la que da 12,6 vale 12,6% y de colgante tiene la que da defensa 10,1 vale 12,6 10,1 tenemos dinero de sobra no hay problema venga ahora sí que sí nuestra primera pieza de equipo UR chicos ¿para quién? para el papi Scanor vamos Scanillo vamos allá era esta pieza no la de 12,6 si el colgante era la de 10,3 o 10,1 no me acuerdo ostias pues no me acuerdo bueno la primera es esta esta sí que sí es esta ahora miramos otra vez el colgante porque hay varios y el cinturón habrá que mirarlo también pero bueno primero es esta pieza que esta sí es de Scanor vamos allá seleccionamos tengo así que primera pieza os recuerdo que lo que hace esto vale 393 ¿veis? ataque más 393 esto os recuerdo que lo que hace es que esta pieza en concreto esta solo esta ¿vale? si se la equipo a Scanor Scanor siempre tendrá con esta pieza más 393 de ataque si se lo pongo a otro personaje por ejemplo Meliodas no le afecta esto porque esta pieza se va a quedar digamos como grabada lo que sería solo para Scanor vale si queréis ponérselo por ejemplo a Meliodas pues tendréis que hacer una pieza solo exclusivamente por Meliodas y así es lo importante de esto así que voy a hacer el equipo full entero UR para Scanor y... madre mía vamos allá primera pieza UR chicos primera pieza que hacemos UR ahí la tenéis UR arremetida pulsera de Scanor ataque más 393 TAS equiparte con Scanor si no tienes Scanor puedo decir este sellito que veis aquí no vale si le pongo esta pieza a Meliodas esto no vale esto es como si no lo tuvieras está la pieza normal a más 5 y tal pero no tiene el buffo vale así que mucho cuidado con lo que equipéis luego vale vamos a ver Scanor que tengo que mirar en el colgante cual era que no me acuerdo pero ahora si vemos aquí Scanor esa pieza ooooh jajajajaja jajajajaja jajajaja Vale, ahora ¿cuál pieza le subimos? Subimos esta. Que sería defensa 10 con 1. Vale, y el cinturón sería vida 11 con 2. Vale, 10 con 1, 11 con 2. Vale, 10 con 1, 11 con 2. Vale, chicos, acordaos. 10 con 1, 11 con 2. 10 con 1, 11 con 2. Venga. A ver en qué espado hay. 10 con 1. 10 con 1, 11 con 2. A ver. 10 con 1. Sería esta. Además es de escudo. Y 11 con 2 creo que es esta porque son las dos de escudo. Pues estas dos piezas son las otras dos que vamos a chetar. Esta me va a subir la defensa y esta me va a subir la vida. ¿Que me convendría subir estas piezas mejor de ataque? Sí, me convendría bastante para tener más ataque obviamente. Pero también quiero tener más defensa. Para que no recarguen a Scanner tan pronto. Así que vamos a hacer así. Primero vamos a subir las piezas SSR. Que son las que hay que subir. Me va a subir un 185% más la defensa de esta pieza. Así que vamos allá. La chetamos. Venga, esto ya lo hemos visto. Segunda pieza UR que tenemos D para Scanner. Y vamos a hacer la tercera pieza UR para Scanner. Que sería la siguiente. Sería esta. Y hacemos así. Ok. Y tenemos tres piezas. Que esta le acaba de subir la vida a Scanner. Cuatro mil puntos. Vale. Le acaba de subir la vida a Scanner. Cuatro mil puntos, tío. Cuatro mil puntos. Esto es una brutalidad. Scanner va a tener un montonazo de vida. Vale. Me gustaría probar qué pasa. Qué me pide. Con unas. Con las piezas estas de mierda. Veis. Estas de aquí. Aunque creo que no valen. No. Sí. Voy a probar. Pero creo que me va a pedir que me pides. Ah. Un solo una, tío. Pues si consigo tres más de estas que la puedo conseguir en intercambio con el del boss. Matando al boss me da punto y puedo conseguir varias de estas. De hecho, una al día. Pues consiguiendo dos más que podré. Voy a hacer el equipo entero de Scanner UR. Entero, eh. Ojo al dato. Ojo al dato que Scanner se va a chetar. Que flipas, eh. Hostia puta. Scanner va a estar rotísimo, tío. Mi Scanner va a estar rotísimo. Pero roto, eh. Pero roto, roto. O sea. Mi Scanner está ahora mismo indestructible, colega. Madre mía, muy hermoso. Me estás como en Tainer. Esta pieza si la subimos se va a repitir. Ataque 9,7, ¿vale? Vamos a subir esta del ataque. Que puedo. Me queda una, pues voy a subir esta. Vale, ataque 9,7. Vamos a probar. Ataque 9,7. Venga. A ver. A ver, a ver, a ver. Verás, verás. Ataque 9,7. Scanner. Venga. Vamos aquí. 9,7. 10,3. 9,7. Es esta, ¿no? Es esta, 9,7. Esto no os preocupéis con que esto esté bajo. Es porque las de estas de ataque están vajillas. Con martillo lo subiré. Y al final se pondrá más que esto, ¿vale? Es esta, 9,7. Venga. Pido una piedra. Y cinco de estas que tengo de sobra. Y 25.000 pelas. De 500.000 que pide lo otro, ¿sabes? Más 50 más de ataque. No está mal. Son 50 puntos más de ataque, tío. Quieras que no. A ver. Es esa pieza al final. He cogido otra, verás. La que se lo he puesto a otro. No, que va. Está puesto. Ay, que esta pieza es UC. Hostia, no me he dado cuenta. Esta pieza es UC. No es C, chicos. ¿Por qué esta pieza es...? Hostia, pues he chetado una pieza que no tendría que haber chetado. ¿Por qué? ¿En qué momento he puesto yo una pieza...? Esto seguro que ha sido al vender. Me habré equivocado y he vendido la pieza C en vez de la pieza UC. ¿Por qué esta pieza, como podéis ver, ni siquiera está subida a cinco estrellas, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué? No me digas que hay alguien por aquí que tiene una pieza de cinco estrellas. Espérate, 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 espérate. Tú la tienes, tú la tienes, tú la tienes. Ay, qué fallo, hostia. Pues ahí, esto es un fallo garrafal. Esto no me di cuenta yo. Hay que subir una pieza de estas a... Hay que conseguir una pieza de estas a subir las cinco estrellas y... Esto es un fallo, eh. Aquí metí la gamba, tío. Y está todo subido, o sea, que es lo peor. Esta pieza es una mierda, eh. Esto hay que buscar no UC, sino una C. Vale, hay que buscar una de estas. Hostia, qué fallo, colega. Uh, tíos, qué cagada mi tío ahí, no. Madre mía, no me di cuenta, tío. A saber cuánto tiempo lleva eso ahí. Así me extrañaba a mí que no hiciera tanto... Joder, bueno, da igual. No está mal de momento, vamos a dejarla ahí. Porque está ahí... Pero está sin subir, que es que la cosa es que está sin subir. Es que es una pieza limpia. O sea, tiene subido todo el tema de... ¿Veis? Tiene subido. ¿Tiene puesto todo esto, tío? Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Si está subida. Lo que pasa, lo que pasa es que al haberla hecho... Al haberla hecho, digamos, UR... Ha subido a UC, que es la siguiente categoría, claro. Aquí sube de SSR a UR. Aquí sube de C a la siguiente, que es UC. Vale, vale, está subida. Ya decía, yo digo, hostia, no puede ser que haya cometido un fallo tan tonto. No, 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 está subida, está subida, ¿vale? Lo que pasa es que sube a UC. De hecho, si subo esta, se subirá también a UC, ¿vale? Vale, vale, vale. Y oye, ¿se puede mejorar? No, no, claro, no me deja por eso. Vale, 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 vale. Pues genial, ¿eh? Genial. Genial, genial. Y esto mi equipo ha pasado de tener... A ver cuánto tiene ahora mi poder. Mi equipo ha pasado de tener 140 y... 144.250. He subido 1.000 puntos. Tenía 143.400 o así, ¿no? Pues casi 1.000 puntos he subido más el ataque. Prácticamente tengo 145.000, que es la tontería. Joder. Súper tocho esto. Ok, no, no, está bien, está bien, no, 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 no. Vale, pues guay. Pues bueno, os he enseñado un poco todo lo que sería el evento y tal en este capitulillo. Habría que hacer esto. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Lo que pasa es que no sé si se puede hacer 1 al día. Calla, coño. O se pueden hacer todas del tirón. Es que es lo que no sé. Creo que se pueden hacer todas. Lo que pasa es que tengo que ir repitiendo las misiones, creo, ¿eh? Es que la última vez que hice esto era 1 al día. Pero no estoy seguro, no me dio mucho caso. Vale, mañana dedicaremos el capítulo a hacer este evento entero. Si podemos. Y este también. Que esta de 5 diarias. ¿Veis? Había yo, digo, había una que se podía hacer 5 diarias. Entonces esta se puede hacer todas las veces que yo quiera. Vale, este se puede hacer entero. Así que esto lo vamos a hacer entero mañana. Y este 5 al día. Que habría que hacerlo por los premios estos. Que vienen muy bien. Quedan 6 días, tío. Habría que hacer esto hoy sí o sí. Deberíamos de hacerlo, de hecho. Hmm. Lo hacemos en un momento. Venga, vamos a hacer un momento. Vamos a alargar un poco el capítulo. Va a ser rápido. Como podéis ver, me pide un poder de mierda. Así que... No veas el escáner mío ahora. Está rotísimo, tío. Con el equipo UR, tío. ¡Wow! Dice... Dice... Este sitio es tan deprimente como decían. Se conserva mejor de lo que pensaba. En los pueblos que se ven inmersos en la guerra apenas queda nada. Será una buena zona de estudio. El sitio perfecto para ver un espectro. En mi mundo solo existen hipótesis que no han llegado a demostrarse científicamente. Lilia anda liadilla. Así que aprovechemos este tiempo para avanzar con mi investigación. Si fuera un fantasma, ¿dónde me escondería? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eso era un espectro? No lo creo. Ha sonado muy vibrante. Muy vibracho, no vibrante. ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me salve! Chirrido. Ha aparecido un espectro. No me puedo creer que vaya a haber uno de cerca. ¿A ti te parece que es el momento? Haré lo que me pidas si me salvas. Por fin. ¿Lo que yo te pida? ¿Qué sabes hacer? ¿Eso qué importa ahora? ¿Tienes que salvarme? Vale, total. Quería hacer unas pruebas con espectros. ¿Te ayudaré? ¿Te va a ayudar o va a usar a este tío para hacer pruebas con espectros? Porque esta tía en teoría supuestamente es mala. Es una de las malotas. Muy mala, muy mala, ¿eh? Muy mala, muy mala. Que tiene cuidado con ella. Que está todo caer, que está todo caer. Ay, Dios. Venga, va. Esta pelea debería ser un abrir y cerrar de ojos, tío. Tengo escanos rotísimos, ¿verdad? Bueno, es rotísimo, tío. Vale. Hay un boss después. Bueno, está bien. Dale, caña. Esto debería de matar a los dos sin problema ninguno. Uno menos. Y ya está. Ya habrá que salga el boss. Cuidado, que viene el fantasma. ¡Oh, Dios mío! Tiene que ganar y lo sabe este 18.000 contra 144.000. Lo veo complicado que me ganes, ¿eh? No quiero decirlo muy fuerte. Pero, de hecho, a lo mejor con este ataque te gano. A lo mejor con este simple ataque a lo mejor le mato. Vamos, por si acaso, vamos a hacer así. ¿Veis? Yo con ese ataque lo mato, seguro. Vale, pues hemos ganado. Bien. ¡Guau, qué difícil! Venga. Vaya mierda. Mira, aquí también dan los pases nuevos de estos. Y de dos en dos. Qué bien. De modo que los ataques con magia funcionan con espectros. Me pregunto a qué están reaccionando ahora las fuerzas. Quiero realizar pruebas en otros sujetos. Oh, muchas gracias. ¿Qué te pasa? Ahora hablas normal. Nos ha fastidiado. Soy cuentacuentos por algo. No se puede contar cuentos si tartamudeo así. ¿Qué hace un cuentacuentos en una aldea vacía? Leí en un libro que los cuentacuentos siempre están en sitios con gente. A ver, sí. Ahí es donde me gano los garbanzos. Pero necesito un buen material de referencia si quiero que me quede una buena historia. Pensaba que con ese espectro me saldría una buena historia, pero me ha salido el tiro por la culata. Ajá. Entonces conocerás las muchas historias misteriosas y ubicaciones fascinantes de Britania. ¿Las has visto con tus propios ojos? Me llena de orgullo decir que he visto más que el ciudadano medio. ¿Entonces vas a enseñarme lugares mágicos a cambio de salvarte la vida? ¿Qué me dices? ¿No es maltrato? ¿A que no? Hecho. No me supone ningún esfuerzo. Haré todo lo que esté en mi mano por ayudar como que me llamo Malvin, el cuentacuentos errante. Pues vale. Por tamiduida. ¿Sabes? Es rollo en plan... ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me metéis un evento de mierda, tío? Ay, bueno. Bueno, aquí me han dado pues esto. Vamos a ir cogiendo ya aquí regalitos. Estupendo. Vamos a hacer... ¡Calla! Vamos a hacer este otro. Y luego hacemos el de abajo y ya está. Vamos a hacer los tres. Y ya pongo dos a farmear luego y ya está. Más que nada puedo hacer. Que se puede hacer cinco al día y son seis días, creo, lo que es dura y hay que hacerlo, tío. Pues si no me quedo sin los dos diamantes y no es plan. Aquí estamos. Es el primero de muchos sitios interesantes que te quiero enseñar. Parece algo tipo de tablero de juegos. Exacto, un tablero de ajedrez gigante. No sé lo que es, pero en mi mundo hay una cosa parecida. ¿Tu mundo? Qué gracia. Sea como fuere, este tablero esconde una trágica historia. A este tablero acudían personas que a jugar disfrazadas de piezas de ajedrez. Taz años obligados a comportarse como piezas acabaron olvidando su humanidad. Y ahora, aunque ya no hay nadie que les obligue a jugar, continúan en una partida interminable. Hmm. Señora, ¿te ocurre algo? No me encuentro muy bien después de escuchar esa historia tan indesagradable. Quiero romper todo lo que hay a la vista, pero Lilia me prohibió ponerme a romper cosas a lo loco. De modo que me contendré. Todo en este mundo tiene una explicación lógica. Solo me hace falta una muestra para confirmarlo. Abajo con la escalera. Señora, han aparecido. Deberíamos liberar a esa gente. Así puedo investigar un poco, ya que me pongo. Ha dicho abajo con la escalera. ¿Qué escalera? En el ajedrez no hay ninguna escalera. ¿Qué me estás comentando? O sea, ha hablado como si estuviera fuera una pieza de póker. ¿Sabes? Abajo la escalera, ¿no? Escalera de color. No entiendo por qué ha dicho eso. Debería haber dicho abajo con el rey o con el caballo o con la torre. Pero con la escalera, tío. No hay ninguna pieza que sea una escalera en el ajedrez. Así que no me lo creo. A no ser que sea súper quisquilloso. Es que las torres por dentro tienen escaleras. Yo que sé. Pero ya eso es una locura. Es muy absurdo, como comprenderéis. Venga, Scanor, mata a los tíos y total. Vamos a hacer así y así. Venga. Hasta luego. Venga, queda el boss. Son peleas súper rápidas, como podéis ver. No tiene mucha chicha. Pero bueno, ok. Cuidado, que viene la reina. Qué miedo. Venga. Vamos a ver. Yo creo, yo creo que si hago así, casi que los mato también, igual que antes. Pero bueno, estoy seguro de que vamos a hacer así. Pero vamos. Bueno, o sea, han quedado vivo dos, pero van a morir ahora con los ataques que quedan. Así que. Hasta luego. Ya, hasta luego. Un placer. Qué difícil. Madre mía. Ti, ti, ti. Ti, ti. Venga. Estupendo. Me viene genial la experiencia, eh. La magia funciona como los campos electromagnéticos. Tendría sentido si interfiere directamente con el procesamiento natural de información. Ay, y lo que daría por haberme traído de mi mundo la tesis de investigación sobre neurociencia. No entiendo ni papas de lo que dices, pero... Creo que esa gente podría volver a la normalidad algún... ¿Podrá volver a la normalidad algún día? No lo sé. La interferencia telepática de la magia es especialmente intensa en esta zona. Lo único que hay que hacer es apartarse de ella. Supongo que es verdad. Quienes se han visto atrapados durante mucho tiempo acaban volviendo. Hay quienes suplican que no les saquen de aquí. No resulta raro que alguien te he retenido con... No resulta raro para alguien retenido contra su voluntad. Sigo sin entender esos comportamientos, pero si dicen volver como si no... Si deciden volver como si no es cosa suya. Ya veo. Es una forma de interpretarlo. Empiezo a sentir curiosidad por tu historia, señora. ¿Qué me puedes contar de ti? Podría convertirla en una historia encantadora. Tus ganas. Mi historia es aburrida e insulsa. Lo importante es que me digas dónde conduce. No, a dónde conduce. Nuestro saber... Necesito saber más cosas de este mundo. Venga, vamos a la última misión. Y ya acabamos hoy, ¿vale? Vamos a hacer las tiradas, que no se me ha olvidado. Ayer se me ha olvidado, pero hice la tirada, que era la diaria. Lo único que tenía. Lo único que había. Y me salió un personaje R. Así que nada. Como si pegamos. Puta mierda. Vale, vamos a la última, que sería esta. Tal que así. Supongo que luego poder usar tickets. O no, no sé. Ahora veremos. Cuando acabe... O sea, cuando vaya a repetir la misión, me imagino que poder usar tickets. No sé. Si puedo usarlo, uso dos y acabo esto. ¡Guau! Estos son ruinas. A jugar por los estratos y el estado del suelo. Diría que es un corrimiento de tierras. Diría que un corrimiento de tierras ha desenterrado esta zona. Veo que andas sobrada de inteligencia, señora. Estas ruinas estaban ocultas en el suelo hasta que se produjo un corrimiento. Aunque parece que ha venido a saquear hasta el apuntador. He oído hablar de espíritus guerreros ancestrales que repelen a los infectores sin piedad. ¿Espíritus de guerreros ancestrales? Me resulta fascinante que haya espíritus capaces de moverse e influir en la gente. Es un gusto observarlos, pero me gustaría comprender cómo se mueven. Bueno, no estoy tan versado como tú, pero... Creo que están encadenados a este mundo porque hay algo que ni la muerte les ha hecho olvidar. ¿Qué respuesta tan poco científica? Si uno de mis ayudantes escribiera una tesis con esa base, le obligaría a empezar de cero. Parece... pero en este mundo puede ser una teoría plausible. ¿Quién perturba nuestro sueño? Tengo que admitir que esta extraña obsesión no me está haciendo favores, precisamente. ¡Ah! ¡Señora, ayuda! No sé, ¿qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero, señora! ¡Que me muero, de gracia! ¡Ayúdame! Encima que te traigo aquí. Venga, matemos a los escletos estos. Que ya está la última pelea y acabamos. Una hora y seis minutos, madre mía. Pero bueno, se explica un poco lo que es toda la actualización y tal. Mañana nos centraremos en acabar lo que sería la historia esta que han metido en la actualización. Para dejar la lista ahí acabada. Y poco más. Vale. Me voy a poner yo a farmear luego a tope al boss Merlin. A ver si puedo subir un poco más antes de que juegue más gente. ¿Sabéis? Que va a ser más difícil subir en el porcentaje. Si me pongo antes de ahora hierro que acabas de actualizar, digamos. A lo mejor consigo llegar a lo más alto y conseguir todos los premios. Que en el otro boss no pude porque empecé más tarde, si recordáis. Y por eso me costó tanto trabajo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer... Espera, 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 espera. Vamos a asegurarnos de... No, coño. Vamos a hacerlo de siempre, eh. Que así creo que me aseguraré de matar al menos a uno. No sé, voy a probar. No sé qué... No me fijas el nivel. O sea, del poder que pedían. Pero no voy a hacer mucho, en teoría. Pues no. Si lo mato con la bola de dos estrellas... Debería ser fácil, sí. Paciencia, como diciendo... Soy inmune. O sea, no me quitan vida. Cuando pone paciencia es que no te quita vida, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos a matar a esta, sí. Voy a hacer así. Y voy a hacer así. Y hago el siguiente turno de tres estrellas. A ver si así me cargo... A los tres que salgan ahora. Perfecto. Cuidado, que viene el boss. Hola, ¿qué tal? Te veo bien, eh. Venga, hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y a ver qué pasa, yo que sé. De hecho, vamos a hacer así. Por si acaso. Tenía que haber puesto antes el otro ataque. Y me hubiera ahorrado ver el hachazo de este, seguramente. Ala. Wow, qué difícil. Y hemos ganado, no me lo creo. Wow. Ah, que espérate, que quedaba otro. Quedaba otro, pero te vas a comer el especial de este. Lo siento mucho por ti. Te voy a matar sí o sí, diría yo. Por si acaso. Venga, un placer, eh. No sabía que quedaba otro por ahí escondido. Y me dan un montón de cositas, pues vale. A ver. Uf, ay madre, creía que no lo contaba. ¿Por qué has hecho eso? Te agradezco que me hayas salvado, pero... Estaba considerando si tendría valor salvarte. Pero me has ayudado a hacer una investigación de primera, así que igual compensa tenerte con vida de momento. ¿Qué quieres decir con eso? Lili y yo hicimos una promesa. La promesa de destruir este mundo. Así es como voy a acabar con mi mundo y con ese lugar. No puedo divertirme en este sitio. Me entristecería como ver una valiosa muestra que acabo de destru... Eh, espera. Me entristecería como ver una valiosa muestra que acaba destruida. O sea, le pondría triste ver que una muestra se rompe, lo que sea. Por eso quiero que me cuentes las historias más horripilantes que se te ocurran. ¿Mande? Háblame de lo peor que exista en este mundo. Cualquier cosa que pueda justificar su destrucción absoluta. Puta loca. Toto colgada. Está loca, ¿no? Lo siguiente. Ay, bueno. Me quedaría hacerla dos veces más. Que haría esa última porque ahora quedan mejores premios. Lo que quiero ver es si me deja... Mira que bien. Me llevo esto. Y me llevo esto. Pues ya casi he cogido todo. Solo tengo que hacerla siete veces más. Haría esta última que dan dos veces. La puedo hacer con tiquete y me que sí, por favor, tío. No. Oh, bueno. Pues lo hago fuera de cámara, ¿vale? Fuera de cámara hago estas dos veces ahora y ya está. Y ya mañana hacemos la otra entera, ¿vale? La de la historia principal. Esta de aquí. La hacemos mañana entera. Y listo. Y veremos qué más podemos hacer mañana. De momento eso es lo que vamos a hacer y ya está. Esto está petado. Tengo que ir a cambiar esto. Vamos a cambiarlo. Si no recuerdo mal, necesitaba ahora mismo más que potis de energía, necesito los colgantes estos, ¿no? Y te va a dar 60, ¿no? A ver si me dan nueve. ¿Cuántos tengo? 43 después de dar 60. Todavía me acabo en cuántos. Vale. Muy bien. Pues hemos acabado. ¿Manda un logro o qué? Manda un logro, mira. Ah, no, un logro, no. De evento, claro. Estamos haciendo los eventos. Mira qué bien. Un colgante SSR maravilloso, tío. Súper contento. Qué bien. ¿Cuántos tengo, por cierto? 21. Genial. Vale, pues vamos a las tiradas y ya acabamos hoy. Vamos a tirar primero la gratuita. Como siempre. Y a ver qué mierda sale. Como siempre. Ah, mira, un poquito de sonido. Está bien. Estos anuncios que veis, vale. Os lo digo de ya. Todos estos anuncios que veis de juego de juega y conseguirás un montón de dinero por un juego de mierda. No los juguéis nunca, vale. Esto, esto es nunca. Estos son timos, pero timos como una casa de grande, vale. Nunca jamás hagáis caso a esto. Os lo digo porque muchos de vosotros que me veis son muy jóvenes, vale. Y podéis pensar, hostia, si juego este juego me va a dar dinero. No, vale. Es un timo y los van a robar, vale. Estas cosas son para robar al personal. Así que nunca jamás juguéis a estas cosas. Nunca, eh. Porque os van a robar a la cara. Pero en la cara, vamos. Os lo aseguro, 100%. Están hechos para timar a la gente. La gente es tan subnormal que cae en el timo. A ver, palito. Bueno, hay demonio. Veremos a ver qué pasa ahora. Cuando haga el ataque, es la puta mierda un R, ¿no? Pues eso. Igual que ayer un R. Bueno, pues ahora vamos a hacer la tirada épica. ¿Cuál es la tirada épica? Tengo un pase que me han dado hoy de la parte 2 SSR. Y en la parte 2 SSR está Scanor, el que tengo. Que podría subir el especial si me saliera. También está Death Pears, que me falta. También está la Dian nueva, que también me falta. La última Dian que metieron. Así que ojo al dato que lo mismo me sale un personaje de los que me falta. Porque tengo una, ¿veis? De esto. No tengo ningún más, ¿no? Solo ese. Vale, pues ese. Vamos a acabar con esto. A ver. Y también me puede salir Lilia, la nueva. La que no me salió con el pase. O sea, con las 800 tiradas que hice. Pues me puede salir. De aquí me puede salir. Que me falta esta mujer. Uno. Lilia. Dos. Oye, Lilia. Meláscula, Lilia. Digo yo, no sé por qué estoy diciendo Lilia. Meláscula, la del banner que estaba hasta ayer. Una de ellas, la azul. Dos. Y Death Pierce 3. O sea, que ahora mismo al tirar aquí me puede salir uno de estos tres personajes que me faltarían. Si me va a tocar uno repetido. A ser posible que sea Scanner. Y entonces ya la liamos del todo, ¿vale? A ser posible. Si es repe. Si no, vale. Uno de estos tres. Vamos a probar. Venga, a ver qué me sale. Allá vamos, chicos. Crucemos los dedos. Tocamos madera. Venga, tío. Que sea uno de los que me faltan, va. Que sea uno de los que me faltan. O Scanner. Pues que sería. Si es Scanner me vendría aquí. Es que sería la leche porque subiría el especial. Y para matar a Merlin, al boss. Cuando haga el especial casi que la mato. Si casi la he matado con el especial, imagínate si tengo el especial subido. Madre mía. Puede ser cosa muy épica. A ver, a ver, a ver, crucemos los dedos. Venga, tío. Que sea uno de los que me faltan o que sea Scanner. Porfa, porfa. Venga, tío. Uno de los que me faltan o Scanner. Porfa, porfa, porfa. A ver, a ver, a ver. Me va a dar uno de los que tengo repetido y que no quiero, seguro. Pero bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Dime que sí. Venga, tío. Dime que uno de los que me faltan o es Scanner. Dime que sí. Vamos. 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 Que no sea uno de los que no lo quiero, porfa. Va a ser uno. A ver. ¡Ale! Estoy flipando. Tío, en serio. ¿Por qué le he tirado? Yo qué sé. ¿Cuántas veces le tiré? Le tiré siete veces al banner, ¿no? Le tiré cinco. No, le tiré cinco. Más una más que me salió un SSR. Son seis. Más siete veces para conseguirlo. La tirada de la SSR. Más luego dos veces más. Le tiré nueve veces al banner. Nueve veces a este banner, ¿vale? Y no me salió ninguna de las dos melásculas. Y ahora tiro en este pase de mierda una tirada asquerosa y me sale meláscula, tío. Manda huevos, tío. Te lo juro. Son ciento y pico diamantes que le tiran a este banner donde estaba ella para nada, ¿sabes? Para que me tocara aquí un pase de mierda, tío. Manda huevos, ¿eh? Bueno, pues tenemos este personaje y la otra, os recuerdo, que la otra meláscula, la de la bolita roja, va a ir a la Coin Shop, a la tienda de monedas. Es decir, que en cuanto pueda la pillamos y ya tengo las dos melásculas. Así que hemos triunfado con esto, pero cosa mala. Cosa mala, tío. Ala. Estoy súper contento, ¿eh? Súper contento. Mato con un personaje que no tenía. Toma ya. Estupendísimo, tío. El Death Pierce, que está ahí desde yo que sé cuánto tiempo hace que está en el juego. Y todavía no me ha salido. Me va a salir el último, desgraciado. Vamos a ver al personaje nuevo. Toma ya, una de las melásculas, tío. ¿Manda un logro o qué? Manda un logro, fíjate. A ver, supongo que será de equipo, ¿no? De UR. Adquiere 35 complementos SSR. De 15 puntos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que estoy a 30 puntos de 25 diamantes. Hoy me voy a poner a mirar dónde puedo sacar 30 puntos. Voy a hacer dos logros de estos rápidos. Que me falte poco. Y ya está. De hecho, podría subir un personaje a UR para que me dé una pieza de estas. ¿Ve? Me dan 20 puntos y ya está. Prácticamente. Pero bueno. Consigue mejorar un objeto de equipo. Magia demasiado. Despierta un objeto. Quedan demasiado. Habría que despertar 11 piezas. Hombre, objetos de equipo. Me falta un poquito, pero no. Quiero que lo suyo es hacer una de estas. Me faltan 30 puntos, ¿no? Pues sería hacer esta a lo mejor. No, de hecho sería hacer esta. Me quedan 30. Son 15 puntos. Y luego me faltarían otros 15, ¿no? Pues son 30, sí. Otros 15 puntos. ¿Dónde saco yo otros 15 puntos así fácilmente? Esta por sacar son 10. Me seguirían faltando puntos. Si aquí tengo alguna así rápida. Podría cocinar 10 veces. Son 10 puntos aquí. Oh, bueno. Este aquí, mira. Ah, mira. Este aquí. Me voy un al día. Ah, un al día. Abro dos cofres en una aldea. Son 15 puntos de aquí. Más los 15 estos que hemos visto antes. Más estos de aquí. Los 30 que me faltan. Mañana, chicos, tenemos 25 diamantes asegurados. 25 más los 49. Bueno, 49 más lo de las misiones estas diarias que son 3, ¿no? Son 2 aquí. 3. Ah, no, 4. Son 4. Por lo que serían 53 diamantes más 25, ¿no? ¿Las 25 o 24? Más 25, ¿vale? Pues 50 y... ¿Cuánto he dicho? 53, ¿no? 53 más 25, chicos. Son 78 diamantes. Tendré. Casi para 3 tiradas, ¿eh? Casi para 3. Como lo vamos a tirar en este banner nuevo, porque es tontería. Vamos a guardar diamantes para el siguiente. Así que estupendo. Si podemos hacer unas cuantas tiradas en el siguiente banner que metan nuevo. Que queramos un personaje guay. Pues eso. Esto es la tienda de intercambio, ¿vale? Que tenemos tickets, pero no. Hay que conseguir 50. Mañana intercambiaremos tickets de estos. Aunque creo que me vendría muy bien intercambiar hoy. No da igual si al final lo de mañana. Te cambio el intercambio de mañana, la misma mierda es. Vale, pues ya está, chicos. Estoy contento porque me ha tocado una de las dos melásculas que intentamos sacar en el capítulo. Bueno, esta semana atrás. Así que ya la tengo. Ahí está. Me falta la otra, pero la otra como la van a meter en la CoinShop. La compraremos cuando podamos y listo. Al igual que este señor y este señor. Que los 3 personajes son de la CoinShop. Así que lo vamos a tener, sí o sí. Así que me seguirían faltando. Pues estos señores de aquí. Serían 4, 5, 6, 7, 8 personajes. Me faltan realmente, chicos. Porque ya digo, estos 3 los cogeremos de la CoinShop seguro, sin problemas. Estos, estos 3, 4, 5, 6 están en los banners. Que os sé que nos pueden tocar en cualquier momento. Y estos dos son los que, pues a ver cuándo los meten o cómo los meten para que nos toquen, ¿vale? Son los dos más jodidos que nos toquen. O sea que no nos queda tanto realmente. Yo creo que podemos sacarlos poco a poco. Y ya veis que estoy jugando una partida, o sea, estoy jugando siempre el Free to Play. Que no estoy gastando ni un duro en el juego y prácticamente tengo todos los personajes. ¿Por qué? Por paciencia. Ni más ni menos, ¿vale? Así que ya veis. A tope. He visto gente por ahí que tiene casi todos los personajes. Menos 2 o 3, pero se han gastado 500 pavos en el juego, ¿vale? Y ya. O sea que... Y yo no me he gastado ni un duro y tengo casi todos los personajes. Para que veáis que se puede jugar Free to Play perfectamente y conseguir todos los personajes. Dicho esto, pues vamos a dejar por aquí. Y mañana seguiremos dándole caña. Haremos lo del evento nuevo para quitarme toda la historia esa del evento nuevo. Y si da tiempo, pues lo de siempre. Chetaremos dos personajes y volvemos a lo mismo, ¿vale? A partir de mañana volvemos a lo de chetar todos los días dos personajes y para adelante. Hasta que sigan actualizando y metan más historia o lo que sea. Quizá deberíamos de intentar ya, ahora que tengo un buen equipo ya más o menos. Quizá deberíamos de intentar un poco la cueva de entrenamiento. A lo mejor ya podemos. Es que lo que pasa es que la cueva de entrenamiento necesita un montón de personajes. Porque uso los cuatro primero que tengo y luego usar los cuatro distintos y otros cuatro distintos. Vale, pues eso. Entonces no sé yo. No sé yo. Si la mazmorra esta especial de entrenamiento podríamos completarla. Habría que probar, pero bueno. Ya veremos. Es cuestión de probar, chicos. Y esto lo tengo que reclamar, por cierto. Lo que pasa es que no lo reclamo porque no tengo hueco. En serio. Lo reclamo porque no tengo hueco de piezas, tío. Ay, Dios. Venga, va. Bueno, los tickets me vienen muy bien, la verdad. Y los ingredientes también. Venga. Vamos a reclamar esto. Y vamos a mandar otra vez a gente a coger lo nuevo. Que esto podría pasar de hoyo, pero el ticket me viene muy bien, tío. Es que el problema son los tickets, que me vienen demasiado bien. Como para dejarlos ahí sin coger. A ver. Estoy contentísimo, eh. Me ha tocado precisamente la meláscula, lo que me quedaba, tío. Ya, porque ya con la otra estará en la tienda de monedas. Seguramente será para el próximo martes o así estará en la tienda de monedas ya. Así que genial, tío. Genial porque la podemos conseguir. Es que voy a poder conseguirla, tío. Las dos. Mira que le he gastado en el banner yo que sé cuántos diamantes para nada. Y me toca dar el paso ahí porque sí. Es que manda huevos, tío. Manda huevos, eh. Te lo juro que manda huevos, tío. Es increíble, macho. Te lo juro. Ha pasado lo mismo que con meliodas. ¿Recordáis meliodas? Que le tiré yo que sé cuántas veces. Ciento y pico diamantes. Yo que sé. Le tiré como 16 veces o así al banner. Y no me salió. Y después tiré en el banner de mierda ese. Tirando los pases esos asquerosos. Y me tocó, ¿sabes? Y ya me ha tocado dos o tres veces que es lo peor. Manda huevos, eh. Pero bueno, así es este juego. ¿Qué vamos a hacerle? Lo importante es que me toquen los personajes que me faltan. Y ya está, tío. Que es lo bueno. Así que nada más. Venga, chicos. Se despide. Este capítulo no acuerdo. Lo que sea de los siete pecados capitales. Y como si os ha gustado, por favor, compartid y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues continuamos dando la caña. Y yo me quedaré hoy farmeando al Merrin como si no es un mañana. Así que hasta el próximo. Adiós, chicos.